¿Sabes cuál es el verdadero significado de la historia del rico y Lázaro que aparece en la biblia y que contó Jesús? Esta historia aparece en Lucas 16 del 19 al 31 y te voy a dar los detalles de su verdadero significado. Lo primero que menciona la historia es que hay un hombre rico y un hombre pobre en los versículos 19 al 21. El hombre rico representa a los fariseos, representa a aquellos que eran autosuficientes y que no tenían necesidad de un salvador. Referencia bíblica Apocalipsis 3 versículo 17 donde Dios llama al arrepentimiento a la iglesia de la odisea diciéndole que ellos se creen ricos y que no tienen necesidad de nada. Lázaro en cambio representa a los pobres en espíritu. Referencia bíblica Mateo capítulo 5 versículo 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios y obviamente dentro de esta clase pobre y humilde que seguía a Cristo estaba su amigo Lázaro a quien él había resucitado de entre los muertos. Esto es importante porque la parábola hace referencia a la vida de Lázaro. En Lucas 16 22 la parábola sigue contando que ambos murieron tanto el mendigo que fue llevado por los ángeles al seno de Abram y también el rico que fue sepultado y permanecía en el sepulcro o en el Hades. La referencia de ser llevado por ángeles está en Marcos 13 26 al 27 donde Jesús dice que en su segunda venida en el día de la resurrección él va a enviar a sus ángeles para reunir a su pueblo de los confines de la tierra. La referencia al seno de Abram está en Mateo capítulo 8 versículo 11 donde dice que después de la resurrección vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abram, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Siempre está hablando de un evento futuro posterior a la resurrección. Esto lo podemos corroborar en Juan 5 28 al 29 donde se menciona que en la segunda venida de Cristo van a haber dos resurrecciones, una resurrección para vida eterna y otra resurrección para condenación, la resurrección de los justos y de los impíos. En Lucas 16 23 y 24 se menciona que el rico alzó los ojos al cielo y en vez de orar a Dios oró directamente a Abram. Esto es muy interesante porque tiene que ver con la religiosidad judía de la época de Cristo donde ellos se llamaban a sí mismos hijos de Abram y dijo padre Abram ten misericordia de mí y envié a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Esto es muy interesante porque esta referencia padre a Abram es lo que Jesús constantemente reprendía y también Juan el Bautista en los evangelios. En Lucas 3 8 por ejemplo podemos ver que Juan el Bautista le dice a los fariseos que dejen de llamarse a sí mismos hijos de Abram porque Dios puede sacar hijos a Abram aún de las rocas. En Juan capítulo 8 versículo 39 los fariseos dicen nuestro padre es Abram y Jesús le dice si fueseis hijos de Abram las obras de Abram harías. O sea que esta es una referencia bien clara a que este rico representa a la clase dirigente judía que se consideraban a sí mismos autosuficientes e hijos de Abram y no necesitaban un salvador. En el versículo 25 y 26 Abram rechaza la petición que hace el rico y le dice que hay una gran cima entre ellos dos y nadie puede ir de un lado al otro. Esto lo podemos ver claramente en lo que va a ser la destrucción final de los impíos descrito en Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 3 donde dice que el día ardiente como un horno por eso se menciona la llama va a destruir a los malos no va a dejar ni raíz ni rama y dice en el versículo 3 que los justos los que se salven van a hollar o van a pisar a los malos que van a hacer ceniza bajo la planta de sus pies o sea nunca más van a poder juntarse los malos con los buenos porque unos van a ser destruidos para siempre y otros van a vivir para siempre. Y en el versículo 27 y 28 viene la parte más importante de esta historia que demuestra claramente que esta es una parábola dirigida a los escribas y fariseos porque el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre porque tiene cinco hermanos para que le testifique para que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Varias cosas interesantes el rico está reclamando de que él no recibió suficiente testimonio para creer y por culpa de que no recibió testimonio está en ese lugar de tormento y por lo tanto pide que Lázaro vaya a visitar a sus parientes. Esto es una referencia bien clara a todas las amonestaciones que dio Cristo por ejemplo en Mateo 11 del 16 al 24 donde él reclama a esa adúltera generación de que le testificaron por medio de Juan la Bautista por medio de Cristo ellos no quisieron creer y dice que el castigo para Sodoma y Gomorra y para Tiro y Sidón va a ser más tolerable que para esa generación que pudo ver a Cristo y no recibieron el testimonio. En Lucas 16 29 está la respuesta de Abraham que le da al rico y le dice a Moisés y a los profetas tienen oíganlos. Muy interesante la respuesta de Abraham le dice que no es necesario que vaya Lázaro a testificar a la casa de su familia porque ellos tienen la ley y los profetas. Esta es una referencia muy clara a todas las amonestaciones que hizo Jesús acerca de que su vida era un cumplimiento de lo que estaba escrito en la ley y los profetas como lo dice Lucas 24 versículo 44 también en Juan 5 versículo 39 Jesús les dice ustedes escudriñan las escrituras pensando que tienen vida eterna allí y ellas son las que dan testimonio de mí la ley y los profetas y en Juan 5 versículos 45 al 47 Jesús les dice que Moisés va a condenarlos a ellos porque si ellos creyeran a Moisés le creerían a él porque de él habló Moisés o sea que ellos al rechazar la ley y los profetas también obviamente iban a terminar rechazando a Jesucristo de quien habló Moisés y de quien hablaron los profetas. En el versículo 30 está lo más revelador entonces el rico le dijo a Abraham si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Fíjense qué interesante este rico que representa a la clase de los fariseos decía que si alguien resucitaba entre los muertos ellos iban a creer en el mensaje y se iban a arrepentir. Esto es exactamente lo que demandaron los escribas y fariseos de Cristo en Mateo 12 versículos 38 al 40 vinieron los fariseos y le dijeron queremos ver señal del cielo para creer entonces Jesús los reprendió y les dijo esta generación perversa y adulta la demanda señal más señal no le será dada sino solamente la del profeta Jonás que se refería a la muerte y resurrección de Cristo y la parábola termina con la moraleja final de la historia que es en el versículo 31 dice más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Esto fue exactamente lo que sucedió con el mensaje de Cristo a la clase de los fariseos ellos habían rechazado a Moisés habían rechazado a los profetas y por lo tanto aunque vieran muchísimos milagros de parte de Cristo aún la resurrección de Lázaro ellos no iban a creer aunque supieran incluso de la resurrección de Cristo. Si vamos a Juan 11 del 43 al 53 vamos a ver que Jesús resucitó a Lázaro esta noticia de la resurrección de Lázaro llegó a la clase gobernante de los escribas y fariseos y ellos decidieron a partir de ese momento matar a Jesús porque por causa de esa resurrección muchos estaban creyendo en él. Si van a Juan 12 del 9 al 11 van a ver que también decidieron matar a Lázaro por eso esta parábola es del rico y Lázaro decidieron matar a Lázaro porque por causa de su resurrección muchos estaban creyendo pero ellos mismos no estaban creyendo el mensaje aunque veían el poder de Dios con sus propios ojos. Y por último en Mateo 28 del 11 al 15 se menciona que la guardia que custodiaba la tumba de Cristo llevó el informe a los escribas y fariseos de la resurrección de Cristo recibieron el testimonio de la resurrección la señal de Jonás y sin embargo ellos pagaron sobornaron a los soldados para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo de noche mientras ellos dormían. De esta manera se cumplió literalmente la parábola del rico y Lázaro en la vida de los escribas y fariseos que ellos se perdieron por su propia decisión y rechazaron el testimonio primeramente de las escrituras y rechazaron también el testimonio de los milagros y las resurrecciones en especial la resurrección de Lázaro quien era una persona pobre de espíritu que necesitaba un salvador a diferencia de los fariseos que eran llamados ricos porque no tenían necesidad de nada y no necesitaban tampoco un salvador. Este es el verdadero significado de la parábola del rico y Lázaro.